Hoy vamos a hablar del departamento de Chocó en solidaridad con el departamento que vive una permanente crisis humanitaria. A veces se considera que el ELN está por allá y que como no hay acciones terroristas en las grandes ciudades, no está pasando nada realmente. Son las poblaciones más olvidadas, los grupos más vulnerables, los indígenas que viven en las selvas, los pueblos que están apartados de los centros urbanos, los que viven el rigor de la inclemencia de la guerra de estos ilegales. Veamos. En el año 2021 llegamos hasta el Alto Baudó en el departamento de Chocó en una comisión de derechos humanos con la consejería presidencial, funcionarios de la gobernación, entre ellos la secretaria de gobierno, hoy gobernadora del departamento, el ejército, la infantería de marina, voceros de las autoridades indígenas para atender el llamado de una población confinada cerca de 300 personas hacinadas en un sitio muy estrecho por cuenta del accionar de los violentos. Además de los exuberantes paisajes del departamento más rico en biodiversidad de toda Colombia, mi sensación fue de un impacto como llegar al pasado o a otro país o quizás estando participando de la filmación de una película. Niñas, niños, adultos, animales, enseres, todos agrupados en pequeños tambos porque por miedo no podían salir ni a recoger el pan comer, es decir, el plátano, ni siquiera pescar a los ríos que los tenían tan cerca. A pesar de esas dificultades, la comunidad nos habló del conflicto entre el ELN y el clan del Golfo por hacerse dueños del territorio y ellos, los grandes perjudicados, eran obligados a retirarse de sus territorios. Lo único que nos pidieron fue la presencia del ejército para que llegaran a levantar las minas antipersona que habían puesto por los diferentes sectores y que los obligaban a estar refugiados en un solo espacio. A los pocos días llegó el ejército. Tal vez lo recuerde el hoy gobernador de Santander, general Díaz Mateus. Sin embargo, otra tragedia ocurrió. La población fue obligada por estos grupos ilegales a rodear a los soldados quienes por no atentar contra la población civil terminaron secuestrados y humillados, rodeados de esta propia población a la que llegaban a proteger. Esta experiencia y muchas otras de vulneración de derechos humanos son las que me hacen tener una posición firme para criticar al gobierno nacional por su posición tolerante y laxia con estos ilegales que hoy fungen como contraparte del Estado en unas mesas de negociación que no denotan ninguna voluntad real de paz. Siguen generando violencia, amparados en el clamor de quienes de buena fe consideran que el cese al fuego es necesario para proteger a la población civil, sin importar que realmente vaya a haber un final en esto que se llama proceso de paz. Qué dolor, qué sufrimiento, qué impotencia. Por cierto, oír hace unos días a Carolina Córdoba, gobernadora, quien es una mujer valiente, líder de su comunidad, empoderada de su territorio, exigir al presidente se visibilice la situación de crisis humanitaria que vive el Chocó y llevar soluciones ciertas al territorio demuestra que en dos años el gobierno no ha tenido una acción real de solucionar la situación crítica que se presenta de tiempo atrás. En un territorio que votó mayoritariamente por Gustavo Petro, creyendo que realmente se conectaba con las comunidades afro, indígenas, negras, lo cual no ha sido cierto. El mal llamado, paro armado, dejó graves afectaciones en derechos humanos. Cerca de 50 mil personas en 10 municipios se vieron afectadas. Miremos las cifras. Según la Defensoría del Pueblo, hay cerca de 600 personas contagiadas de paludismo que no tuvieron acceso a medicamentos ni el derecho a la salud. Se murió un bebé por nacer porque no hubo acceso a la salud. El derecho a la libre movilidad se limitó. La comunidad sintió miedo. Se confinó. Cerca de 22 mil estudiantes no pudieron llegar a las escuelas y colegios ni acceder a la alimentación escolar. No hubo cómo salir a trabajar. Se paralizaron las actividades comerciales, el abastecimiento de alimentos y de combustible necesario para el transporte. Dos reflexiones para el gobierno. ¿Vale la pena continuar con un cese al fuego que solo cumple el Estado? Dos. ¿Vale la pena sacrificar a la población civil en aras de un acuerdo sobre el cual no se ve voluntad de parte de los ilegales? Dos. Y finalmente, para la sociedad colombiana, ha llegado la hora de revisar el modelo de desarrollo que requiere la concentración de una acción conjunta en los territorios en un corto plazo, de manera que se vean soluciones efectivas. Dos. Dos.